Juntitos apretaditos, se tira el Johnny, cambia, cambia, cambia ahora, con seis vueltas, las dos últimas vueltas finales, Guioni manda cuando va Camilo Leclerc por adentro, cuando Santillán va por afuera, son el Jonathan Guioni, los tres juntitos apretaditos se viene el final. Se le viene, se le viene, ahora caída, justo se cae en la recta opuesta, vemos el piloto Santillán, creo que fue el que fue al piso, aprovechó Jonathan Gioni ahora primero, Camilo Leclerc el segundo, Tolesco tercero y se viene el final y así llegaron más. Final, 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 se terminó la serie entonces, lamentablemente en la recta opuesta, tuvo un toque y una caída, me parece que se apretaron allí en la recta opuesta y Maximiliano Santillán terminó en el piso, me parece que ya está parado, lo veo allí de lo lejos, que ya está de pie, entonces Maxi Santillán y fue sin ningún tipo de inconveniente. Se vino el final entonces, terminó la serie, Jonathan Guioni se llevó la victoria rumbo a Rafaela. Así es, así es, gran carrera, ganó Jonathan Guioni, segundo quedó Camilo Leclerc, tercero quedó Eric Tolesco, Maiko Raimondo quedó en la cuarta ubicación, quinto quedó Lautaro Oprandi, el piloto de Ceres, sexto quedó Valentina Costa, Agustín Sternari llegó en la séptima ubicación, octavo Leonardo Álvarez, noveno Mariano Gil, décimo Agustín Berzelione cruzaron el apuesto número 10, Maximiliano Santillán finalmente fue al piso y Joaquín Fizani...